La primera noticia, después de que este programa ha resaltado y ha mostrado la falencia de los hospitales públicos, cuando hemos tenido como vicepresidente a un doctor que no pudo solucionar tampoco el tema de salud y que hoy por hoy salga noticia, que será denunciado por temas de corrupción el ex ministro de salud. Pónganse a trabajar señores. La segunda noticia, y ahora que empieza el tema electoral, suspensión de partidos políticos por el Tribunal Supremo Electoral, cuando vemos el parón electoral conformado en su gran mayoría por jóvenes de 18 a 35 años, sale a luz la noticia. Ahora son 7.4 millones de empadronados para las elecciones del 2015. ¿Votará de una forma responsable e informada o permitirá que los mismos continúen haciendo lo que hicieron en la época de sus padres y lo continúan haciendo con usted? Ahora con Movistar puedes hablar infinito a cualquier compañía. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? A cualquier compañía, con quien querrás, solo con Movistar. Lo invitamos a que no se pierda este y todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, De Frente con el Presidente, por Guatevisión. De Frente con el Presidente. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición, gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Guatevisión te tiene una sorpresa. Lo que tanto esperabas. Nancy Chiquirrines Gloom, de gira por las praderas del país. Hola Chiquirrines, qué alegría que podremos estar juntos en un show lleno de música, personajes y diversión en tu localidad. Este 1 y 2 de noviembre los espero a todos en Pradera Vía Nueva. Sábados a las 3 y 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana, 1, 3 y 5 de la tarde. Gran Gira Pradera con el apoyo de Néctar Kerns Jr., Ketchup Kerns, Cultura Tributaria Satpac, Credomatic, Meicos, Gobierno de Guatemala, Galletas Can Can y Guatevisión. Gloria, Pedro, muchísimas gracias por venir. Principalmente hoy que entremos en una plática, que expongamos que hay gente como ustedes que están dispuestos a dar la cara por lo que creen, porque hoy pareciera que son los mismos los que opinan, los mismos que exponen proyectos y de verdad es un orgullo tenerlos acá. Yo creo que la gente joven que se sienta motivada por las cosas que hacen, tú en cosas de justicia has presentado amparos en cosas que nos benefician o que nos perjudican a los guatemaltecos. Así que les agradezco mucho. Empiezo contigo, Gloria. Tu programa de radio muy escuchado. Tú estudiaste política, o sea, sabes de lo que estás hablando. Pero fuera del tema teórico, digamos, cómo percibís tú ese recurso humano que cada vez se sigue reciclando en los puestos políticos y que cometen errores en la época de nuestros padres y ahora también en la época nuestra, porque solo se cambiaron de puesto. ¿Podemos solucionar el problema según tú? Pues primero, gracias por la invitación, Meneno. Definitivamente creo que no solo se trata de reciclar las personas que están en los puestos, sino que los jóvenes que ingresan a la política o a quererse involucrar de alguna manera en entender cómo funciona el sistema, no adopten la mentalidad que venimos arrastrando desde hace rato, porque no es que no haya jóvenes. La vez pasada una revista sacó los diputados que están por debajo de 35 años de edad y hay algunos jóvenes ahí, pero cuando ves su actuar o cuando ves las cosas que están proponiendo te das cuenta que no por ser joven venís con algo refrescante. Y eso creo que es lo que le hace falta al país para poder tener una opinión que realmente se base en ideas, en debates lógicos, en utilizar la razón, porque lo que uno ve en los jóvenes es que están arrastrando los prejuicios, la discriminación, la misma mentalidad obsoleta de antes, aunque tengan una edad más joven. Sacar ventaja, comerse los espacios y demás. Pedro, has estado últimamente arriesgándote, yo creo que ambos lo hacen, porque cuando surgen los problemas, dice, muchos están detrás tratando de que otros salgan a hablar o que presenten recursos. Hoy tenemos el gran problema, independientemente de lo que piense cada quien, del tema de justicia. Te has presentado como parte de aquellos ciudadanos que están en contra de un proceso que para algunos es una ley de comisiones de postulación con muchos vicios, con poderes externos que manipulan el que esa misma elección llegue al Congreso, que por ser un órgano eminentemente político se puede distorsionar todo. Corres riesgo con este tipo de cosas, ¿por qué lo haces? ¿Qué te gustaría que se solucionara con el tema de justicia que hoy por hoy vivimos? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a tu programa, pues suelo verlo los martes en la noche y me parece un programa muy interesante, sobre todo para que los jóvenes puedan inspirarse y conocer diferentes perspectivas dentro de la política a nivel nacional. En cuanto a lo que me estabas preguntando, yo considero en primer lugar que es importantísimo incentivar la participación cívica de los jóvenes guatemaltecos, de los ciudadanos guatemaltecos y lo que yo estoy haciendo en estos momentos es mi participación cívica con amor hacia Guatemala, que si bien es cierto, corro riesgo en algún momento, sí es cierto, no hay que esconderlo porque estamos a los niveles donde se mueve la corrupción, a los niveles donde se habla de la justicia que ya no es justicia, estamos hablando de impunidad, pero al mismo tiempo considero que si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? Tenemos los espacios para poder participar, ahí están los espacios. Tú has trabajado también con Movimiento Cívico Nacional, una lucha férrea por las cosas que ustedes de verdad creen. Alguien, un expresidente un día aquí en una entrevista me dice, nosotros vivimos los guatemaltecos una situación que probablemente ya nos acostumbramos y puede que la misma ya sea una crisis, como nos levantamos con portadas negativas, probablemente nuestro análisis es negativo y hay que partir de lo negativo porque es lo real para forjar un mejor futuro. El comentario del ciudadano común y corriente dice, los diputados, el Congreso de la República no actúa, no nos representa a nosotros, sin embargo cuando tengo que ir a votar, tengo que votar por listado y entran exactamente los mismos. ¿Crees tú viable que el día de mañana se pudiera hacer alguna reforma a la ley electoral de partidos políticos, a la constitución para poder limpiar la forma de elección de los diputados y cargos públicos importantes? Bueno, primero, no creo que sea viable, creo que es justo y necesario, o sea, no podemos pretender cambiar las cosas si nos damos cuenta que la legislación actual es ineficiente, por ejemplo, dos deficiencias por mencionar algunas de la ley electoral. La ley electoral no obliga a los partidos a hacer elecciones primarias internas, entonces no existe un ejercicio democrático dentro de los partidos donde se diga, bueno señores, vamos a tener listado listado A, listado B y listado C, votemos dentro de los que estamos en el partido para ver cuál va a representarnos, mucho menos para candidato presidencial, o sea, nuestros partidos no son democráticos, son a dedazo. Esa es una de las carencias de la ley electoral y la segunda, que la financiación de partidos no se hace pública tampoco, entonces eso ha permitido también que 30 años después de pasada esa ley, veamos los problemas que tenemos con el financiamiento ilícito, ilícito también, porque hay de ambos que igual es corrupto. Por otro lado, en cuanto al listado nacional, sí es cierto, pero la minoría de diputados son electos por esta vía, la mayoría son distritales, entonces a veces también como generalizamos, decimos todos los diputados son malos, el listado nacional hay que eliminarlo, aunque elimináramos el listado nacional nos queda el problema de los diputados distritales, que son más del 75% de los 158 que hay, pero sí es crucial, por ejemplo, nosotros acabamos de enseñar un gráfico del PAI del Congreso en el año 2012 al actual, es ridículo lo que han hecho con el Congreso, por ejemplo, la bancada líder que era minoritaria en el año 2012, hoy por hoy es la mayor fuerza política dentro del Congreso. Y van a seguir sumando. Y van a seguir sumando. Ahora, con lo que acaba de suceder con la Junta Directiva, porque eso es lo que es, es una pugna por ver quién va a controlar la Junta Directiva, si lo va a ser líder. Hoy, hoy están. Hoy, andan en eso pues, si lo va a ser líder teniendo a lejos de todos como presidente o si va a continuar el patriota teniendo el liderazgo que ha venido trayendo, eso es todo. Lo que tiene que saber el ciudadano es que quede la Junta que quede, todo va a cambiar para seguir exactamente igual. Y eso es lo triste. Es difícil ser joven en estos temas tan importantes y serios. De repente la pregunta es sencilla, pero te lo hago porque estoy seguro que ustedes dos que tienen liderazgo, que aparte son capaces, que estudian, el ponerse el tú a tú con personas que han estado ahí siempre, muchísimas veces demeritan, digamos, la figura de uno como joven en aspectos o en temas importantes. ¿Te ha pasado esto? Que como joven no tenés, digamos, el alcance y el poder expresar la voz como debe ser. Bueno, es difícil hasta cierto punto, pero también hay que mirarlo como una oportunidad. A los jóvenes nos escuchan y nos miran diferente, pero cuando nos miran diferente nosotros tenemos que ver esa oportunidad de que podemos alzar nuestra voz, de que podemos hacer casi cualquier cosa respetando siempre dentro del margen de lo que la ley lo permite y que nosotros podemos generar acciones creativas que pueden inspirar a más personas. Yo creo que es conveniente que en estos temas nosotros nos pongamos a pensar, sobre todo para el tema político, si realmente la carga ideológica que se está promoviendo en estos momentos dentro del sistema político es importante o nos tenemos que voltear a ver también la parte de los principios. Por ejemplo, personas que respeten la dignidad humana, personas que respeten y promuevan los derechos humanos universales, personas que promuevan una libertad responsable, personas que respeten el bien común. Eso debería ser parte del principio para poder reformar nuestra estructura política que ya nos está llevando por los suelos. Pero si empezamos a promover los valores y los principios universales, yo creo que nuestra clase política la podemos recuperar. Y luego empezar a hablar, por ejemplo, bueno, yo pienso de izquierda o yo pienso de derecha, yo pienso del centro, de las diferentes cargas ideológicas. Pero vámonos un poco más atrás. Pensemos en recuperar los valores y los principios de las personas que están perdidos. Hemos caído en una realidad donde el relativismo está absorbiendo todo y nos imponen valores creados por el mercantilismo. Y ahí es donde nuestra sociedad se está acabando. Gloria, las veces que he hablado con algunos jóvenes, lo que les transmito es, o que quisiera poderles transmitir, ojalá y entendieran que las acciones de estos políticos, digamos aprobaciones de ley y préstamos que vienen a endeudar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, ojalá ellos entendieran que efectivamente les perjudica. Hoy el joven sigue estudiando y no lo ve tangible. Él no le hace falta el dinero para comprarse un agua en la tienda o probablemente está más preocupado porque hoy por hoy ustedes lo han visto. Ya no hay empleo para las nuevas generaciones. Y aún así tenemos un parón electoral que en su mayor porcentaje son jóvenes 18 a 35 años. Entonces, ¿qué pasa? El político se aprovecha del joven de alguna u otra forma porque son excelentes para lo mismo, pero tampoco los jóvenes tienen oportunidades de trabajo. ¿Cómo pedirles que de verdad se empapen sobre la actualidad del país cuando ellos saben que siendo universitarios no tienen trabajo? ¿Cómo dar el primer paso para que el joven se involucre y entienda que en la medida que nosotros no cambiemos las condiciones, nosotros mismos ellos no las van a cambiar? Es que es muy difícil pedirle a un político lo que tú primero no has definido por ti mismo. Un joven que no tiene idea de cómo funciona la economía y cómo funcionan los ciclos de la creación de empleo o la falta de empleo en un país, por qué se produce una deuda, por qué se produce la crisis, cómo funciona el sistema de costos, de inversión. Si el joven en sí mismo no entiende cómo funciona el sistema económico, muy difícilmente va a poder venir y decir, señor político, le exijo A, B y C para que yo pueda tener un mejor empleo, para que yo pueda tener un salario digno. Entonces eso es lo que le hace falta a nuestra juventud. Preguntarle a los jóvenes cuántos saben qué es una comisión de postulación o preguntarles en qué año se creó el Quetzal o la banca central o cómo funciona nuestro sistema de deuda externa. Muy pocos te van a poder responder, pero te van a decir, mientras yo tenga chance y aunque sea esté ganando eso es lo mínimo, todo va a estar bien. El problema es que somos de pensamiento individualista para lo que no deberíamos serlo y en lo que sí deberíamos pensar como individuos, como por ejemplo para hacernos responsables de los hijos que traemos a este país y de nutrirlos y de sanarlos, ahí no. Entonces hay un desfase y hay mitos que se siguen repitiendo. Por ejemplo, el mito de ya le toca. Entonces el joven te dice, ¿y para qué me voy a empapar? Si de todos modos ya le toca. Para que pierda mi voto con este, si de todos modos ya sé que va a ganar este. Exacto, pero luego cuando vos ves las encuestas te das cuenta que los niveles de indefinidos, si ese montón de indefinidos se fueran a los partidos más chiquitos, los partidos más chiquitos ganan. Definidos son más de un millón de votos de la gente que vota que no está segura ni qué va a hacer, en votos nulos, que representa más o menos lo mismo. Y también, ¿sabes algo que es importante? Que la gente ya no lee los medios escritos, esos medios que te cuentan en la historia del día anterior y que te ayuda a ver lo que va a suceder en ese día y en los próximos días. Nos hemos acostumbrado a una sociedad que quiere todo inmediato, rápido, corto y directo. Por ejemplo, el Twitter. Vemos el titular de la noticia. Ustedes no me dejarán mentir porque ustedes son re buenos tuiteros y re buenos facebookeros. La gente mira el titular de la noticia y con eso se conforma. Ya no se lee el contenido. Entonces al no leer el contenido, uno no está enterado de lo que realmente está sucediendo en el país. Entonces yo creo que parte también de lo que al joven lo puede empoderar es porque nosotros mismos promovamos a que se informen de las noticias del acontecer nacional porque eso va a ayudar a despertar al joven y a que se quiera involucrar y ser partícipe de la acción. Gloria, tú has promovido también el tema de la lectura. Totalmente. ¿Por qué hilo esto? Porque yo entiendo que, perdón, aunque la gente se enoje, pero tenemos un sistema de educación deficiente, pública muy deficiente. Yo he estado en las escuelas, no tienen servicios básicos, el presupuesto no les llega y claro, verdad, el trabajo es abismal cuando administraciones pasadas también han hecho muy mal su trabajo. Las mismas universidades también hoy por hoy se sienten en carencia de poderle transmitir a la gente ni cuál es el rol del decano o el rector en los 71 puestos de jerarquía que tenemos en el país. No se transmite. ¿Cómo empezar a trabajar, según tú, digamos, el tema de la educación para, como tú bien decías, si yo no entiendo qué es lo que necesito, cómo voy a pedir? Pero si las universidades también lo hemos visto, a veces se respaldan, no quieren dar la cara y mucho menos, creo yo, que están educando a los jóvenes en temas cívicos, en temas de ciudadanía, en temas de política. El día de mañana las condiciones van a cambiar y aunque seas empresario, no te van a salir las cosas. Será educación a lo primero que le deberíamos de meter. Totalmente. Y incluso es tan peligroso y tenemos la sociedad tan dañada que había habido gente que me ha dicho, tanto estudio te tiene mal. O sea, esa es la concepción incluso de algunos. Pero luego ves que es las mismas personas que están exigiendo un mejor sistema educativo. Se volvió lo que hay tanto que leía. Sí. Ajá. O sea, que es muy malo eso del estudio porque después la gente se vuelve muy radical. Claro, lo que va pasando es que vas teniendo tus ideas claras, que no concuerden con las de alguien más. De eso se trata la sociedad, de que cada quien tenga sus propias ideas. Pero aquí tenemos mucho miedo al debate verbal. Le tenemos más miedo a debatir verbalmente y a intercambiar ideas que a venir y meternos un balazo por un teléfono, pues. A eso hemos llegado. Hay gente que se calla sus creencias, su sexualidad, sus posturas políticas, lo que realmente piensa, porque le da más miedo entrar en un debate de ideas y de palabras y de confrontar con argumentos que venir a agarrar una pistola y te mato, ¿ah? Porque eso es diferente o porque yo vengo de un pasado muy difícil y tengo derecho a todo lo que yo quiero en la vida. Por supuesto que la educación. Pero claro, si ya entendimos que el Ministerio de Educación y sobre todo los políticos populistas no están interesados en educarnos, porque claro, ¿qué pasa? Un político que es populista muy fácilmente obtiene tu voto dándote cualquier objeto material. Porque esa es la otra cosa. Tenemos una fijación enfermiza con el dinero, no porque lo queremos trabajar para tenerlo nosotros del fruto de nuestro trabajo, sino porque lo queremos a costa de atropellar la libertad de las propiedades y la vida de otras personas. Los populistas no los van a educar, porque al populista no le interesa elevar el nivel intelectual del ciudadano. No, porque si no, no sirven sus ideas. Porque entonces sus ideas no sirven. Y entonces el ciudadano va a empezar a decir, ¿y usted qué va a hacer para limpiarme el lado de Matitlán? ¿Y usted qué va a hacer para que las camionetas ya no contaminen el aire que tenemos aquí en la ciudad? ¿Y usted qué va a hacer para que mi hija pueda ir a estudiar sin que la asalten ni la roben? Entonces al político populista no le conviene eso, porque entonces el que tiene que elevar su nivel intelectual es él. Y eso no. Hoy presentaba una foto yo, que era como una caricatura. Está un político en un estrado dando un discurso, probablemente populista, se le están cayendo las papeletas llenas de propuestas. Entonces viene un ciudadano por atrás y le dice, señor político, se le acaba de caer una de sus propuestas. No se preocupe, tengo otras con las que voy a engañar a los ciudadanos. Esa es una realidad, pero es por la falta de educación. Pedro, termino con tu persona. ¿Podemos seguir trabajando desde la sociedad civil o el joven debe de involucrarse activamente en la política? Yo creo que es importante trabajar desde la sociedad civil, pero también es importante promover esa participación política partidista. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de política, la que se hace desde la sociedad civil, que es una política cívica y una política partidista. Yo creo que hay que promover las dos cosas, porque una va de la mano con la otra, porque desde la sociedad civil podemos hacer propuestas para ejecutarlas, pero no las podemos ejecutar. Y desde una política partidista se llegan a ocupar puestos de toma de decisión política y gubernamental en el país y se pueden ejecutar esas propuestas. Yo creo que hay que incentivar los dos tipos de participación y ahí está el reto. Tanto, por ejemplo, para el grupo que está haciendo Gloria, como para lo que estamos haciendo desde Jóvenes por Guatemala y otras asociaciones de las cuales también soy parte, de inspirar a los jóvenes, de inspirar también al ciudadano guatemalteco, porque yo creo que el ciudadano guatemalteco, más allá de hablar de jóvenes y adultos, ciudadanos guatemaltecos estamos hablando a partir de los 18 años hasta que estén vivos. Entonces, yo creo que ese es el reto. Tenemos que inspirar a los guatemaltecos a involucrarse, a participar, a proponer, a ser propositivos, porque no se trata solo de estar alegando y criticando todo lo que se hace. No. Se vale criticar, se vale alegar, pero también hay que proponer para poder solucionar esos problemas de los cuales no estamos de acuerdo. Yo les agradezco mucho por haber venido. Yo creo que en realidad la entrevista es para exaltar que efectivamente hay nuevas generaciones. Ustedes son gente fresca que están opinando, que no tienen miedo a exponer cuáles son sus ideas, al diálogo, al debate, independientemente si están de acuerdo con lo que tú planteas o lo que planteas, Pedro, no importa. Ya estamos aburridos de estar escuchando las mismas propuestas que muchísimas veces simplemente son una excusa para hacer creer que están trabajando y son patrañas, como diría en un pueblo conocido mío. Les agradezco mucho por haber venido. Muchas gracias. Osonotec es la solución natural y económica para la constante contaminación en nuestros hogares. Osonotec acaba con las bacterias de los alimentos, purifica el agua de beber, esteriliza todo en su cocina, elimina la humedad y los malos olores, en la ropa, la nevera, el coche, el olor a tabaco, a mascota, purifica el ambiente, desinfecta estropajos, cepillos de dientes, biberones y más. Llama al número que aparece en pantalla y recibe Osonotec en la comodidad de muchos hogares que necesitan ser esterilizados y desinfectados con solo presionar un botón. No aceptes imitaciones, solicita Osonotec, el original. Llama ya. El Evangelio de la Verdad, predicado por el hermano Eli Soriano y el hermano Daniel Razón, ha llegado a Guatemala, de lunes a viernes, de 11 y 30 hasta medianoche y 30, sábados y domingos, de las 8 de la mañana hasta las 9. En el primer cuatrimestre del 2014, el Congreso de la República se gastó más de 200 mil quetzales en viáticos en el exterior, como el caso del diputado Jorge Mario Barrios Falla, que se gastó 41 mil quetzales en un viaje a Ginebra, Suiza, o el diputado Amil Carpop, que se gastó 14 mil quetzales en dos viajes a El Salvador. Pero ¿qué beneficio le trae a la población estos gastos en viáticos al extranjero que hace el Congreso de la República? ¿Podemos medir esos beneficios? Viajes al exterior o vacaciones pagadas. Vamos a averiguarlo. ¿Qué beneficio le trae a la población guatemalteca? ¿Cuál sería el beneficio, digamos, quedémonos en el viaje que hizo esta, porque es lo que aparece ahorita el más reciente, ¿verdad? No le pregunto por otros diputados, porque ellos sabrán, ¿verdad? En su caso, la invitación del Estado salvadoreño en el ejercicio de las relaciones políticas centroamericanas, igual que nosotros invitamos políticos, y hay ese intercambio. El beneficio es la relación política entre los países. Tenemos toda una política de integración centroamericana, tenemos todo un impulso de integración económica. ¿Considera que le trae algún beneficio a los guatemaltecos que los diputados gasten ese dinero en viáticos para viajes al extranjero? Por supuesto que no, porque mientras toda la población está aguantando hambre, es injusto que ellos estén utilizando dinero que no es de ellos para gastos personales. ¿Ha visto al diputado de su comunidad yendo a hacer observaciones de los problemas que tiene la gente? No sé, pero como que ellos tienen otra dimensión en su cabeza. Uno vota por ellos pensando que va a devolver, tal vez no es favor, no, que representando al departamento o al municipio y nunca vuelven a aparecer otra vez. En reiteradas ocasiones, varios legisladores han ido y al regresar no hay un producto, no hay... ¿Resultado o algo? Correcto. No hay un resultado. Entonces, sin duda que esos recursos podrían ser mucho mejor empleados y como muy bien lo decías, a través de fortalecer la alimentación, por ejemplo, de los niños. Nosotros en el Frente Parlamentario contra el Hambre hemos luchado muchísimo por eso. Usted viera el salario que tenemos y todo el mundo dice, es que los diputados, ¿cuánto ganan? El pueblo está muy equivocado en ese tema. ¿Ganan poco los diputados? No, no le estoy diciendo que ganemos poco. ¿Y otros que ganan más? ¿Sabe cuánto recibimos? ¿Cuánto recibimos? Libre, 24 mil quetzales, usted lo puede averiguar. Es lo que recibimos. Claro, aquí dicen que hay un montón de cosas que no existen. Aquí es una romería de gente. Si no existiera el... Yo quisiera que algún día los guatemaltecos probaran sin congreso. A ver dónde se van a ir a quejar. ¿Con quién se van a quejar? Y a ver qué... Seguía una buena prueba, como dicen. No, no ha funcionado. ¿Ha llegado alguna vez un diputado a ver la realidad de su comunidad? No, solo los he visto por la tele, algunos reportajes que han salido. Lamentablemente no hay informes de nada, ni beneficios, ¿verdad? ¿Se ha enterado dónde puede usted saber qué fue a hacer el diputado y qué beneficio le trajo? ¿Sabe usted de esa información? O sea, ellos nunca dan información de lo que hacen ni de lo que gastan, ¿verdad? Zona 16, nos encontramos aquí para visitar algunos lugares, Lomas, Ciudad Vieja 1, Ciudad Vieja 2, para que ustedes se encuentren las condiciones en las que viven algunos en este sector. Cuéntenme, ¿dónde estamos y de hace cuánto vive usted por acá? Hace 30 años que vivo yo por aquí, Ciudad Vieja 2, Concepción de las Lomas, Zona 16. ¿Cuáles son los grandes problemas que ustedes tienen acá y que con el pasar de los años usted no ve que se hayan solucionado? Pues el problema es del asunto del agua, cuando llueve se tapan los drenajes, la gente deja la basura en la calle, no pagan basura y se acumula toda la basura, ¿verdad? Los tragantes, ese es el problema que siempre tenemos, se hacen unas grandes pozas de agua que la gente cuesta que pase, ¿verdad? Ese es el problema que hay y el agua que un día sí y un día no tenemos agua. Casas de lámina, seguramente familias de escasos recursos que tienen que trabajar todos los días para llevar comida a su casa. ¿Alguna ayuda que usted haya visto? ¿Hay proyectos de gobierno que se han acercado a ayudarlos con el tema del agua, con el tema de la vivienda? No, en ningún momento. ¿Nada? Nada, aquí sí que han venido de que van a dar láminas y todo, pero hasta hoy día nada se ve, no se ve nada. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Hace cuánto vio usted por acá? Nosotros tenemos ya añitos de estar aquí ya. ¿Ya varios años? Ajá. ¿Aquí alquila usted? Ajá, alquilamos y nosotros pusimos el agua al señor del alquilerpa. No todos tenemos porque nosotros pusimos el agua. Mira, tener un ciudadano, porque cualquiera se pone a preguntar qué es lo que quisieran, digamos, los ciudadanos de la zona 16 y que a veces ustedes exigen y que la gente no conoce. Que vengan las autoridades, que los ayuden, que no haya abandono. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría tener? Pues fíjese que aquí lo que más se interesaría es una escuela para los niños. Eso no, porque los niños todos los días, si usted mire todo este sector, los niños para abajo en el mero pueblo y se van debajo del agua, debajo de las grandes pozas de agua y todo. Y eso es lo que en realidad que es lo que necesitamos, pues. ¿Problemas con desnutrición de los niños o algo? Sí, ella es, pero yo creo que está desnutrida, es la niña. ¿Pero no le han dado ningún tratamiento? ¿No se ha acercado a nadie para darles tratamiento del tema de desnutrición? No, de nutrición no le han dado ningún tratamiento. ¿No ha buscado usted ayuda? ¿Qué necesitaría usted? Vitaminas para darle. Sí, lo de la bolsa, pues hemos estado hace como tres o dos meses que no nos la dan. Y la verdad es que aquí hay gente, yo inclusive, he salido con las personas que tienen necesidad, porque yo me doy cuenta, mire aquí cómo viven. Aquí hay un montón de familias que necesitan de la bolsa. Y eso es lo que yo me he propuesto. Y siempre lo hago, no solo para mí, para el bienestar de toda la comunidad. Lo que hay que comentar es que aquí han habido algunas personas que han dejado sus viviendas abandonadas, porque por la crecida del agua que se escucha aquí, que ahora ya son aguas negras, que seguramente atraviesan no solo esta zona, han perdido sus viviendas. Las condiciones en las que viven no son las más oportunas. Y ustedes pueden verlo. Aquí el único sonido que se escucha es el agua negra y los ladrillos de los perros que los cuidan. El tema de seguridad probablemente tampoco es el mejor. Aquí están aislados completamente. Definitivamente aquí hay un gran problema. Los perros guardianes, me imagino que son los que los protegen a ustedes en sus viviendas. Por supuesto, sí, la verdad que hay un gran problema. ¿Ten seguridad? Fíjense que precisamente allá arriba en el muro, no sé si ustedes vieron, ahí se vienen a poner grupos de personas, de jóvenes. Entonces sí, pasan en la noche, se pasan ahí tomando o han venido, aquí han pasado porque no tenemos seguridad. También queremos que nos den permiso a poner un portón, ¿verdad? Porque aquí prácticamente es familia. Pasan libre aquí de como que nada. Ajá, no, no se hacen caso. Entonces sí. Problemas usuales en estos lugares que con pasar el tiempo, después de peticiones no se arreglan. Fíjense que el gran problema que tuvimos acá era que cuando venimos este era un desastre. Calles, terracería, no había energía, casi energía eléctrica, agua potable, drenajes de asfalto. Y a raíz de eso fue que nos formamos como comité único de barrio para traer el beneficio. Hay que dar problemas, como el ejemplo del agua, pero el agua se debe a que el pozo que tenemos ahorita es muy chiquito. Hay que hacer otro pozo y eso están gestionando ahorita las paredes municipales para probar otro pozo nuevo. ¿Cuántas familias hay acá, digamos que 65 casas? 65 casas que todas son de vivienda mínima, personas de escasos recursos. Pues sí, que tienen rato de vivir acá y compraron acá en este lugar, pero como le digo yo a la gente, este es un lugar inhabitable porque por la muni fue declarado no habitable, por la raíz de esos deslaves. Antes cuando no estaba poblado, todo esto era un río tranquilo, un poco grande, cuando llega esto crece hasta allá, ven, sube a niveles grandes. Entonces aquí el problema es que también la gente ha tenido un poco de desconsideración porque la basura la tiran acá en el río, cuando están construyendo toda la tierra la tiran acá. Entonces ha hecho que el río se ha perdido su cauce, se ha ido tapando y el río ha perdido ese cauce que tenía normal anteriormente. Aparte hay un montón de vivienda aquí, como usted me dice, 60 familias viviendo aquí, ¿verdad? 4 más o menos hay aquí viviendo ahorita. El tema de salud también ha de ser un perjuicio el tema de esto. El problema acá es platicado ya con las autoridades de salud, que vinieran a fumigar con ese problema de chinguncuy, pero dicen ellos que no hay presupuesto para fumigar. ¡Gracias!